Es la segunda vez que participamos de una selección de médicos forenses para la provincia de Tierra del Fuego con el doctor Crescenti, ya estuvimos hace dos años atrás en la selección. La selección consiste en el concurso por antecedentes, examen y oposición para seleccionar un médico forense para el distrito norte y otro para el distrito sur. Para eso evaluamos los antecedentes curriculares de cada uno de los participantes. Hemos hecho un examen escrito por una lección múltiple de 50 preguntas que excluye a los que sacan menos del 60% y a continuación vamos a tomar una prueba oral con un tema que ha sido sorteado y que van a tener que exponer todos los participantes que quedaron. Finalmente haremos una entrevista para conocerlos personalmente y conocer cuáles son sus proyectos de trabajo, cuáles son los motivos por los cuales han seleccionado Tierra del Fuego para actuar como médicos forenses. Esa es la tarea que tenemos que cumplir. Presentaron siete pero concurrieron nada más que cinco y hemos estudiado los antecedentes curriculares de cada uno de ellos previo al examen escrito. Así que ya conocemos sus antecedentes personales en lo que respecta a su carrera profesional de médicos y los antecedentes particulares que tienen de medicina legal. Una de las etapas de la evaluación es la entrevista personal que vamos a tener con cada uno de ellos al final de los exámenes, de la prueba escrita y el examen oral. Porque queremos conocer qué motivación tienen para trabajar acá. Acá es toda gente que viene de otro lugar, no son nacidos en Tierra del Fuego. Por lo tanto hay que conocer las motivaciones por las cuales se eligen venir acá a trabajar y conocer su personalidad, cuál ha sido su trayectoria previamente. Todo eso lo analizamos en una entrevista.